Desde Nueva York, el grupo que enamora, el grupo que enamora Bata Sons, Bata Sons Es difícil, que no hay que estar así, es difícil, saber que te amo a ti Muy difícil, tener que vivir sin ti, muy difícil, es difícil Sabes lo que te vi pasar, no te quedas como las demás Te digo no, porque te vi tan solas Siempre quise concentrarte, confesarte, un problema resuelto Y tratarte contarlas tanto Así que por la ciudad sí, en el vino sí, que me hacen feliz Así que por la ciudad sí, en el vino sí, que me hacen feliz Es difícil, querer que no hay que estar aquí, es difícil Sabes que te amo a ti, muy difícil Es que vivir sin ti, muy difícil, es difícil Tú sabes que te extraño más Girl, no, no, la, 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 la Es que yo no puedo entender And I wonder, if you fall in love Te muero, por favor And I never want to be alone And I never want to be alone And I never want y sin ti, me majestic Eres mi vida?. De un control, mi oción para vivir Y mana con las luchas que llevo dentro de México Me hicieron buscando la respuesta, le hago yo a ver si él me intenta Pegamos juntos como pan y pelo, perdóname si te quedé como una poquera Nunca pensé que mi vida sucediera como una novela a Daniel Eh, nuestro amor, eh, eh, hago lo que sea, eh, hago lo que sea, eh, hago lo que sea Es difícil, querer divertirme estar aquí, es difícil, saber que te amo a ti Muy difícil, tener que vivir sin ti, muy difícil, es difícil ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!